Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy tenemos una artista nueva para mí, pero que es recontra famosa en Argentina. Una artista argentina. Primera vez que la voy a escuchar y primera vez que voy a... voy a verla. Eugenia Quevedo y la canción Ojalá, y esto es en vivo. Lo que tengo entendido es que me dijeron que es la reina del cuarteto de Argentina. Así que vamos a prepararnos y le damos play. Qué bonita, qué joven. Espérense un momento, espérense un momento. Esa está... espérense. Es la canción de María Becerra. Ojalá. ¿Y saben por qué? Lo sé. Porque yo tengo esa canción en mi teléfono y la escucho muchísimo. ¿Es o no es, por favor? Ojalá no se hagan lo que te... Que ya ves. Sí es. Sí es la canción de María Becerra. Ojalá. Pero en estilo, una versión cuarteto. Que jamás me lo imaginé. Ok, gracias por la recomendación. Empezamos bien. Ojalá no se hagan lo que te... Ojalá no se hagan lo que te arrepientas siempre. Muy buena voz que tiene Eugenia Quevedo. Me gusta porque es recontra joven. Se le ve refrescante también. A todos. A los músicos también súper jóvenes. Una versión de una canción que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Y escucharla en esa versión es como que rarísimo para mí. Ahora mismo. Es como que me va a joder ahora cuando vuelvo a escuchar esa canción en mi teléfono. Porque ahora me la voy a imaginar en cuarteto. Ya me jodieron. Ya me jodieron completamente. Vamos a ir. A ver. No me digas que me amas porque esa ya me la sé. Uy, me gusta muchísimo su voz. Eres un muñeco porque no tenías alma. Le está poniendo como que su estilo ahí. Su sazón. Pero en cuarteto me parece loquísimo esto. Y me está encantando ver a los músicos disfrutando también de la canción. Está moviéndose por aquí el de polo negro, el de polo blanco. Ok, vamos a ir. Me encantan los músicos porque están disfrutando la canción. Están sintiendo esa canción. Están contentos. Me contagian alegría, energía. Y de verdad que es recontra refrescante. Veo a todos, a este grupo. Eugenia Quevedo. No sé si tengan otro nombre. O es Eugenia Quevedo nada más. Y sus músicos. No lo sé. Vamos a ir. Oh, hell yeah. Esa partecita me gusta. Espérense. Mambo. Espérense. Hey. Tienen hasta coreografía. Tienen todo. Este grupo me encantó. Eugenia Quevedo. De verdad que súper, súper chévere. Una calidad vocal increíble. Tiene muy, muy buena voz. Y tiene presencia escénica también. Me gusta muchísimo. Qué chévere. Hey, hey, hey. Miren el de polo blanco. No me engañas. Si sabes que de mí me olvidaré más. Me da las ganas. Esta canción la puedo cantar todo el día. Y de hecho, a veces cuando escucho esa canción, la repito un par de veces porque me gusta muchísimo. Pero de verdad que ahora ya me complicaron la vida con esta versión en cuarteto. Y ahora escuchar la versión original, normal, lentita. Es como que un cambio bien fuerte. Vamos a decir. No me digas que me amas para que salga de nacer. Miren el de polo blanco cómo se está disfrutando la canción. Chequenlo. Ey. Ey, 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 ey. Pasito. Diablos, qué buena música. ¿Qué tal cambio? Ok, voy a cerrar esto aquí. Vamos a pararlo ahí. Ok. ¿Qué es lo que pienso de esa canción? Pienso que ya me jodieron completamente. Porque ahora voy a escuchar la canción normal, original de María Becerra. Que a mí me encanta el ritmo de verdad que me llega al alma. Y es como que cuando la canto, uy, aunque no he pasado por eso, pero siento la canción y me encanta. Es como que un desahogo para mí y la canto a todo pulmón. Pero ahora que tengo esa canción, que acabo de escuchar esta versión en cuarteto de Eugenia Quevedo, es como que, diablos, ahora quiero escuchar esa canción, pero bailar también. Estaba riquísima esa versión cuarteto, que jamás me la imaginé en cuarteto. Pero me encanta muchísimo la calidad vocal que tiene Eugenia Quevedo. Tremenda voz. Me encantó el estilo. Me encantó de verdad lo refrescante que se les ve a todos en el escenario, en la tarima. Re contra refrescante y como que algo moderno también. Y me encantó la energía y la alegría que me contagian. Absolutamente todos. No solamente ella. Pero los músicos también porque están divirtiéndose, están bailando, tienen hasta coreografía. O sea, imagínense. Es un show completo y de verdad que me encantó esa versión. Es que a mí también me encanta el cuarteto. O sea, un cuarteto a cualquier momento cae súper, súper bien. Me alegra el día completamente. Quiero bailar, quiero moverme, quiero sentir la canción, sentir la música. Y es exactamente lo que sentí con esa canción. Me encantó esa canción. Así que más recomendaciones, por favor, de Eugenia Quevedo. Pero cuéntame qué te pareció a ti esta canción, este video. ¿Te gusta Eugenia Quevedo? Déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao.